Hola, mi nombre es Thalia Guerrero, nos encontramos nuevamente en la ciudad de Caracas en el proceso de enseñar a las personas acerca de Bitcoin Cash. El día de hoy me encuentro con mi amigo Antonio Rodríguez. Antonio ya descargó su billetera de Bitcoin Cash previamente y bueno, ya lo que queda es enseñarte qué es Bitcoin Cash. Antonio, Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran y te permite comprar productos, pagar servicios, hacer envío de remesas, donaciones desde cualquier parte del mundo y sobre todo con tarifas por debajo a un céntimo de dólar. Entonces es dinero, es dinero con el que puedes transar de manera sencilla, de manera fácil, de manera segura. Es muy similar al dólar y a los bolívares, pero totalmente descentralizado. Ok, perfecto. Bueno, ya tienes tu billetera, ¿no? Sí, aquí la tengo. Antonio, lo primero que quiero que revisemos es la parte de la seguridad. Nos vamos a ir a la parte inferior derecha y vamos a seleccionar respaldo y seguridad. Una vez estemos allí, le vas a dar a copia de seguridad manual. Vale, acá. Ahora vas a seleccionar mi billetera BCH. Ok, aquí está. Eso no lo podemos ver. Antonio, eso que tú ves allí representa la seguridad total y absoluta de tu billetera. Vale. Es decir, el control de tu fondo es el control de tu información. No lo puedes compartir con terceros. No lo puedes dejar por ahí al libre al verdrío. No le puedes hacer un capture de pantalla. Oye, no, guárdalo de manera segura. Nosotros recomendamos una aplicación para ustedes que nos están viendo, LastPass, que es un gestor de contraseñas donde tú puedes guardar todas tus contraseñas de manera segura. Ok. Entonces, esa parte es importante. Una vez que tú tengas tu frase de recuperación o llave privada resguardada de manera óptima, tú puedes estar tranquilo. Porque tienes el control total de tu billetera. Vamos a suponer que se te daña el teléfono. Ok. En otro teléfono vas a descargar la aplicación desde cero y vas a hacer lo siguiente. Vale. ¿Vamos para atrás? Para atrás. Ok. Exactamente. Aquí estamos. A la casita. Ok. Descargaste la aplicación desde cero. Y le vas a dar a la opción Añadir slash importar. ¿Aca? Aquí la que está debajo de recibir. Ok, ya ve. Fíjate que tenemos dos opciones. Agregar billetera nueva e importar cartera. Si te trata de recuperar una antigua billetera, ¿cuál opción debes? Importar cartera. Importar cartera. Le vas a dar a la opción Importar cartera. Vale. Y fíjate que ahí te pide, introduzca su frase de recuperación. Ok, que eran las cositas que me aparecieron ahorita, ¿no? Las palabras que te aparecen, porque esas son tu frase de recuperación. Perfecto. Las tienes que poner allí de la manera en que te salieron desde un principio, evitando las mayúsculas, puntos, o carácteres éxitos. Y una vez que yo pase esto por acá, mi billetera va a estar en este teléfono nuevo. Se reestablece de manera automática. Se reestablece toda la información, fondos, transacciones y tienes nuevamente el control de tu billetera. Y el dinero no se pierde ni nada. No, eso cae igualito nuevamente a tu nuevo dispositivo, pero recuerda que va a ser la misma billetera. Vale, buenísimo. Perfecto. Ok, ya vimos la parte de seguridad, muy importante que tengas eso claro. Ahora vamos a ver la parte práctica, que es envío y recibir. Le vas a dar al principio nuevamente. Ok, aquí estoy. Fíjate que aquí nos salen dos opciones, Antonio. Que es la opción de enviar y la opción de recibir. ¿Ves que ahí te sale un código QR? Este código QR te permite recibir pagos a través del escaneo de código, como yo lo voy a hacer en este momento. Ok. Yo voy a escanear tu código QR. Voy a poner un monto. Ya va, déjame meterme por acá. Nuevamente. Ajá. Ok, escaneo nuevamente. Pongo un monto. Deslizo a la derecha. Listo. Ya se hizo la transferencia, ya todo. Ya tienes tu dinero. Sin comprobar nada. Te vas al principio, te vas al principio. Ok. Para que veas. Vale. Ahí está tu saldo. Ok, aquí tengo el dólar, el Bitcoin. Yo te hice una transacción en Bitcoin Cash. Vale. Ok, y tú recibiste Bitcoin Cash. Lo que es el equivalente. El equivalente. Vale. En Bitcoin Cash, aquí puedes ver. Pero así, o sea, no hay que hacer más nada, no hay que mándame el mensaje, el código de seguridad, nada. No, no te tengo que pedir ningún dato, ni tu nombre, ni tu cédula, ni nada por el estilo. Solo necesito escanear tu código. Telefono con teléfono. Telefono con teléfono. Buenísimo, súper práctico. Fíjate que acá, en mi billetera BCH le vas a dar. ¿Dónde está esa? Acá. Ok, ya la vi. Y ahí tú puedes ver las transacciones. Fíjate. Ahí tú ves la transacción de la cantidad de Bitcoin Cash que envía tu billete. Vale, buenísimo. Si, por ejemplo, tú tienes personas en otro país, o en la otra calle, que quisieran mandarte Bitcoin Cash a través de la dirección de Wallet, tú le vas a dar hacia atrás, te metes otra vez en recibir, y fíjate que debajo del código QR hay una frase larga de letras y números. Exacto. Bueno, tú copias eso, se lo envías a una persona, y esa persona lo que hace es copiar esa dirección de Wallet tuya, y hace el mismo procedimiento. Ok. Pone un monto, agiliza la derecha y te cae de manera inmediata. O sea, como si estuvieran frente a frente. Cabe destacar, Antonio, que la billetera de Bitcoin Cash funciona en línea, es decir, completamente con Internet. Entonces, de alguna manera, la calidad de transacción va a depender de la conexión. Claro, puede variar un poquito en cuanto a minutos, pero igual es casi inmediato. Exacto, exacto. Entonces, casi inmediato, y lo mejor de todo es que la tarifa de transacción es menor a un céntimo de dura. No importa el país. Esto no importa el país. Por eso es que esto lo hace ideal para el uso de remesas, para enviar remesas desde cualquier parte del mundo. Vale, perfecto. Entonces, este, por ejemplo, si tú quisieras el día de mañana comenzar a comprar Bitcoin Cash y tú tienes bolívares, tú puedes utilizar localcryptos.com, anótenlo por ahí, localcryptos.com, para comprar directamente Bitcoin Cash con bolívares. O a viceversa, cambiar Bitcoin Cash a bolívares. Esa es una manera de poder ir comprando Bitcoin Cash. Claro, perfecto. Hasta los momentos, Antonio, no sé si tienes alguna duda, una pregunta. No, creo que está bastante claro. Bueno, lo que te quería preguntar de repente es si no tengo internet, o sea, tengo que establecer obligatoriamente una conexión internet, ¿verdad? Tienes que tener una conexión internet para que todos estos pagos se hagan de manera... ¿Y esto es nada más entre persona y persona? O sea, ¿puedo de repente ir a comprar con esto? Claro, por supuesto. Mira, en Caracas, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, hay más de 900 comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Nosotros tenemos un directorio que se llama discover.cash, donde puedes encontrar el listado de todos esos comercios. Por ejemplo, tenemos a Crispy Donuts, tenemos a The Pets House, tenemos locales de salud, de ropa, de comida... O sea, de todo tipo. De todo tipo, donde tú puedes ir a pagar tus productos o servicios con Bitcoin Cash. Con este mismo proceso que me dijiste. Con este mismo proceso, tu misma billetera de Bitcoin Cash, vas a escanear, pones el monto y listo. Vale, buenísimo. Está súper claro. Sí, me parece innovador, me parece que está bastante chévere. No está el tema de mira, que no tengo señal, que se cayó el punto, que la cosa... Que es bastante tedioso y es uno de los problemas mayores aquí en Venezuela. Está súper fino. Qué bueno que te gustó, Antonio, y espero que puedas adoptar Bitcoin Cash en tu vida diaria de ahora en adelante. Bueno, también los invito a ustedes a que construyan su prosperidad con Bitcoin Cash.